Ritita Pulaca Directamente de Cuba para el Tiro Salve la diosa Por encima de todo Firmatónica, 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 firmatónica ¡Yori! Firmatónica, 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 firmatónica Para los mami que vayan a activar Manos pa' arriba de las mujeres están activadas Fly, fly con el Pino reggaetó Fly, 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 fly Nadie smartphone reggaetó Manos pa' arriba de las mujeres están activadas Fly, fly, fly Padre merchandise Fly, fly, fly Nadie smartphone reggaetó Deixa el audio Que siquiera bailarte,iada, ha dejar desde esa locura Homeroom pa' que se acabe la salsa, cuando vende lo que traigú Acá café, pa' GM Ven a los timos, hay que le incomode, yo soy el comandante de este movimiento, hombre Misas, señoras y señores, déjenme cumplir los sueños, el partido de partidores Mano pa' arriba a las mujeres que están activadas Trae una pila reggaeton, trae una pila reggaeton, que se la voy a dar Mano pa' arriba a las mujeres que están activadas Trae una pila reggaeton, trae una pila reggaeton, que se la voy a dar Me compro, ni me venden, ni me fijan, cada vez que saco, pues me parece una baratitud No como mucho en mis canales, me están pidiendo falta de raperos internacionales Y eso no me duele, si me jugan de sucio, usted está ya, usted no me duele Pero no pego a estudios, yo deseado una telita, me lo vestí de mi cariño Mano pa' arriba a las mujeres que están activadas Mami, mami, vamos a dar el bebé Oye, amor de perro Que te tenga miedo